Ralph cocinará. Así está mejor. Ralph pasó por muchas dificultades para traerle algo de comer a la niña. Sería muy descortés si lo rechazara. ¿No es así? Genial. Se da genial. Suculento. Ya verán, suculento. Delicioso. Papá, mamá, hijita. Cara, no. No me quiero comer eso. ¿Qué dijo? Dijo que se veía delicioso. Tiene mucha hambre. La niña humana no se arrepentirá. Ralph encontró lo mejor y lo más grande que pudo. Quedará suculento. Suculento. Adelante. Come.